El día de hoy, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, entregó un texto a la Junta de Gobierno. El que sigue es un resumen. La autonomía ha sido violada, además del respeto al domicilio basado en el artículo 16 de la Constitución. De las ocupaciones militares no recibí notificación oficial ni antes ni después. Los problemas de los jóvenes sólo pueden resolverse por la vía de la educación, jamás por la fuerza, la violencia o la corrupción. Esa ha sido mi norma de acción en la rectoría. Estoy siendo objeto de una campaña de ataques personales, calumnias, injurias y difamación. Proceden de gentes menores, sin autoridad moral, pero todos sabemos a qué dictados obedecen. Quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo, decidieron señalar supuestos culpables. La universidad es todavía autónoma, pero su presupuesto se cubre en gran parte con el subsidio federal y se pueden ejercer presiones sobre ella. Es insostenible mi posición ante el enfrentamiento agresivo y abierto de un grupo gubernamental. Ya no le puedo servir a la universidad, sino que resulto un obstáculo para ella. Me veo en la imperiosa necesidad de presentar mi renuncia irrevocable como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la súplica de que sea aceptada de inmediato. Ante esta carta que entregó hoy 23 de septiembre el rector Javier Barros Sierra, los directores de escuelas, facultades e institutos de la UNAM, su sindicato de profesores, su asociación de trabajadores administrativos, los colegios de profesores de economía, las preparatorias, investigaciones sociales y ciencias políticas, los alumnos de esta y un grupo de más de 300 intelectuales y artistas, piden que no sea aceptada su renuncia. Luis Garrido, ex rector, consideró que Javier Barros Sierra vela por el bien de la UNAM y que la Junta de Gobierno no debe aceptar su dimisión, sino ratificarle su apoyo para superar la crisis. Manuel González Hinojosa, diputado del PAN, lamentó que la renuncia fuera inevitable por la intromisión del gobierno. Raúl Cervantes Ahumada, con 38 años en el PRI, renunció a su militancia por la actitud del partido y sus voceros frente al atentado cometido por el ejército contra la UNAM y los ataques vergonzosos contra el rector. José de las Fuentes, presidente de la Cámara de Diputados, proclama, a enemigo que huye, puente de plata. Hay que dejarlo ir. El jefe de los diputados priistas del Distrito Federal, Octavio Hernández, que acusó a Barros Sierra de criminal, se entusiasma. El texto es, aunque tardío, un gesto de dignidad. Lamento que insista en que se violó la autonomía. Con la aprehensión de algunos cabecillas, la renuncia del rector y el rescate de los planteles, el problema se acerca a su fin. Por su parte, Fidel Velázquez pontifica. La renuncia puede facilitar la solución. El desalojo de ciudad universitaria fue saludable. La UNAM recobró su carácter de centro de enseñanza y dejó de serlo de agitación. Pero por otra parte, el mismo día de hoy, 23 de septiembre, hacia las 7 p.m., se inició en Santo Tomás una batalla, cuando una vez más llegaron los granaderos, ahora en número de 1.500, golpeando a transeúntes y comerciantes. Había ahí 2.000 alumnos que habían colocado 30 vehículos como barricadas, abiertos zanjas, bloqueado calles y derrumbado postes para evitar el paso de vehículos policíacos y militares. Al rodear los granaderos las instalaciones del Politécnico, lanzaron bombas lacrimógenas y comenzaron los disparos y el lanzamiento de bombas Molotov. Varios camiones se incendiaron. Cerca de las 9 de la noche, un cortocircuito del que se culpó a los estudiantes, dejó sin luz el vecindario, incluido el hospital Rubén Leñero. Poco después, el tiroteo se intensificó, sobre todo en las arboledas, donde granaderos y estudiantes luchaban pecho a tierra. Se supo de seis policías y seis civiles heridos. Hacia las 11 y media de la noche, cientos de policías, cubiertos por tiros de fusilería, entraron en el casco de Santo Tomás, aprendieron a 350 estudiantes, entre ellos a muchas jóvenes que fueron golpeadas a culatazos. Se habló de gran número de heridos y de la muerte de Ángel Martínez Velázquez y Luis Lorenzo Ríos, estudiantes de medicina. A medianoche, seguía el tiroteo. Otra cruenta batalla iniciada hace tres días continuaba en Zacatenco, donde los ataques policíacos han sido infructuosos hasta ahora. Poco antes de las cero horas, los granaderos emprendieron nuevo ataque contra la vocacional 7, que creó más pánico entre los habitantes de Tlatelolco. La agresión no había concluido a medianoche. En las cercanías, se detuvo al teniente Francisco Rodríguez Villarreal, del primer batallón de infantería de guardias presidenciales, oculto en el piso de una camioneta, con una ametralladora, un rifle de alto poder y una pistola calibre .45. Casi a la misma hora, la vocacional 5 fue balaseada con armas de alto poder desde un automóvil. Es el segundo ataque contra ella en 24 horas. Las procuradurías consignaron penalmente a 93 detenidos en estos días. Se les acusa de varios de los delitos siguientes. Incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño en propiedad ajena, ataques a las vías generales de comunicación, robo, despojo, destrucción violenta de vehículos de servicio público, lesiones, resistencia de particulares, secuestro y los que resulten. Entre los consignados están Elide Gortari, Manuel Marco Epardiñas, Armando Castillejos, Adela Salazar, Rina Lazo y Francisco José Valero. Un grupo de intelectuales y políticos colombianos declararon que la ocupación de la UNAM atenta contra la libertad de enseñanza, la autonomía universitaria y la dignidad y seguridad personal de los estudiantes y profesores del hermano país, según declaran desde Bogotá. En esta forma concluyó este sangriento 23 de septiembre de 1968.